que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo cómo estás yo muy bien espero que tú también te encuentres excelente el día de hoy vamos a hacer una especie de un box el único detalle es de que ya no es eso porque lo que tengo aquí pues ya lo abrí entonces pues ya como tal no es eso porque yo ya sé que hay aquí en la caja quiero compartirles con ustedes este bonito obsequio que me hicieron llegar unas personitas muy especiales para mí entonces pues miren lo que tengo acá es una caja yo cuando lo abrí bueno porque venía forrada como regalo entonces yo cuando lo abrí la verdad siendo sincero no le puse atención y lo único que hice fue pues buscar de dónde sabría entonces nunca me di cuenta hasta que lo abrí y dije hola le está bien bonita entonces ya cuando le puse atención pues miren es una caja que dice calcetines de la mixteca entonces pues obviamente son unos calcetines los que yo les quiero mostrar ahorita van a ver porque me gustaron tanto pero bueno dice aquí calcetines de la mixteca disculpen ustedes y la cajita ya la ven un poco maltratada pero es que también es desde cuando estaba que se hacía este vídeo y no se podía nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy vamos a entrar a detalles no antes de que la la abra pues dice calcetines de la mixteca como ya les dije acá atrás también no me había dado cuenta y pues bueno viene cierto ciertas este ciertas instrucciones instrucciones de lavado la composición el contenido cuántos pares vienen acá y algo bien importante porque cuando me lo dieron dije wow dónde lo comprarían quién los hace acá atrás y todo bien en las redes sociales de los amigos que hicieron estos calcetines compartan este vídeo con ellos para que se enteren que sus calcetines salieron en este canal y de paso se suscriban acá bajito en la caja de comentarios les voy a dejar las redes sociales de estos amigos por si tú también quieres adquirir unos calcetines porque déjenme les digo que yo también voy a comprar más porque me gustaron y bueno vamos a abrir esta caja porque ya la estoy haciendo mucha de emoción no son calcetines comunes así que pues vean así vienen ordenaditos bueno yo ya los ordené porque les repito cuando yo los abrí de la emoción pues quise verlos luego luego y pues la verdad los desorden pero vean son uno dos tres seis pares seis para estos calcetines son en color azul y la verdad lo que tienen estos calcetines de peculiar y que lo hacen diferente a los demás es que vienen con diseños exclusivamente que caracterizan a la mixteca estos calcetines traen a los danzantes los danzantes de la danza de la pluma entonces vean están bien bonitos estos calcetines traen a uno dos tres cuatro bueno varios 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 danzantes de la pluma entonces estos son de la danza de la pluma a continuación tengo otros calcetines representa la danza de los diablos de huxtlahuaca entonces igual un saludo a todos aquellos que ejecutan esa danza muy bonita por cierto y vean estos calcetines aquí están los diablos de huxtlahuaca con sus peculiares máscaras sus sacos sus chaparreras y bueno están bien bonitos a mí me gustaron también entonces están los diablos de huxtlahuaca en estos calcetines y la verdad se sienten bien como se sienten yo no les he usado les digo estoy que hago y que hago este vídeo y estuve a punto de a punto de ponerme un par porque una vez me quedé sin pares de calcetines y dije no tengo que hacer ese vídeo entonces pues valoren mucho este vídeo compártenlo y denle muchos pero muchos likes estos también son de mis favoritos y no es porque sea mezcal el que tienen aquí es una botellita de mezcal la copita de la veladora la famosa copa de la veladora un mezcal aquí tiene su gusanito y su buen limoncito entonces está bien chido ah y la y la penca de maguey también entonces este también está bien chingón ese que si te quieres ir a por unos mezcalazos hasta calcetines vamos a llevar para la ocasión bien preparados tenemos otros calcetines acá el tercer par bueno esto es una esto representa las raíces de de la mixteca de nosotros como mixtecos refiere a nuestras raíces mixtecas de hecho aquí trae como que la serpiente emplumada o no sé cómo se le diga y aquí trae un aquí trae mire vean si se puede ver entonces estos también están bien bonitos con los detalles los detalles que los podemos encontrar en por ejemplo estos detalles yo los he visto en las pirámides de san martín guamelulpan aquí en la casica de tepozcolula entonces son detalles bastante bonitos que nos identifican y hacen referencia a la mixteca y tenemos también otro par que de la verdad desde mis favoritos también representa a los tiliches de putla de villa de guerrero bien aquí está también bonito la verdad y el color también el color en el calcetín es negro y entonces con los colores de fiesta que representan los que diches pues les da un tono bastante peculiar y bastante bonito que si ya te quieres ir al carnaval de putla pues adquiere tus calcetines en calcetines de la mixteca esto este es mi favorito bueno me gusta mucho cómo se ve el tiliche y por último tenemos los famosos coloridos y tan peculiares dibujos de oaxaca bueno este es un alebrije obviamente quien no conoce los alebrijes son originarios de de oaxaca este es un alebrije este es una como una paloma un pajarito pero bueno trae colores está pintado como si fuera un alebrije y pues bueno toda esa todos esos colores no que representan la cultura de de oaxaca de la mixteca sobre todo entonces pues estos son los calcetines que yo les quería mostrar la verdad ya estoy ansioso por usarlos no los he usado se los juro de hecho todavía vienen pegaditos todavía vienen con su etiqueta entonces para hacer una recapitulación tenemos calcetines de la danza de los diablos de huxtlahuaca tenemos calcetines que representan la mixteca tenemos los calcetines que si te quieres ir a echar unos mezcalitos debes de tener estos calcetines con mezcal porque si no tu mezcal no te vas a ver nada también tenemos estos calcetines de alebrijes con bonitos colores peculiares y también tenemos a los tiliches mis favoritos por cierto y los calcetines alusivos a la danza de la pluma que les parece amigos la verdad yo quedé sorprendido cuando cuando vi estos calcetines no les había puesto atención la verdad hasta que me puse bien curioso a ver los detalles de estos calcetines y dije ahora les se ven bien chidos estos calcetines obviamente yo ya investigue la página tienen mucho más modelos y yo los invito a que vayan a buscar aparecen en facebook como calcetines de la mixteca yo les voy a dejar aquí los datos yo voy a comprar obviamente más calcetines porque la verdad están muy chidos y tú estás viendo este vídeo y eres el dueño el creador de calcetines de la mixteca una felicitación enorme por este proyecto esperamos que tengas mucho éxito y de parte de todo el equipo de aquí de nosotros de tenateando te deseamos mucho éxito producto 100% original de la mixteca eso es muy chido suscríbete que no se te olvide suscribirte aquí abajito hay un botón que dice suscribirse comparte este vídeo con el que quieras que te regale unos calcetines así está muy bien regalarlos para un día en especial o para una persona especial entonces pues nos vemos cuídate y hasta la próxima